Subestimado desde el principio No seas demasiado engreído muchachos Sin importar lo bueno que seas Y nunca dejes que te vean llegar Eso no arruina amigo mío Debes mantenerte siempre pequeño Desde la edad de un año y llegando a los 14 Yo siempre fui niño bueno Pregúntale a mis abuelos, a mis padres, a mis tíos Yo ese orgullo siempre he sido A la edad de 15 años me fui para Estados Unidos Busca el sueño americano Yo siento que lo logré Pero me faltó una cosa, mi familia no avisé Y estando acomodado a la gente yo ayudé Cuando se llegó diciembre la nostalgia me pegó A mi pueblo de Apaseo mucho me extrañaba yo Y me puse un arizazo y fue de ahí que me gustó La famosa cocaína también es muy adictiva Y aunque yo era adicto no cambié con los amigos No dejé de ser humilde ni tampoco dadivoso Cuando cumplí yo 18 a mi pueblo regresé Y no pasó mucho tiempo que también yo me casé Y con dos hijos hermosos mi familia yo formé Y aunque no soy mujeriego otra joven conquisté Llegó Luz Ángel Trejo mi tercera bendición Y no pasó mucho tiempo cuando el rico conocí Y aunque yo sea tranquilo a mi familia perdí Pero no estoy hablando de mí Estoy hablando de Martín Cruz Rodríguez, el chico y loco son De La Irosa, Buenos Aires, donde tiene su cantón Vigita lo más bonita dijo salud a mis friends Desde Atlanta, Georgia me saludas a mis tías Desde Atlanta, Georgia me saludas a mis primas Desde Atlanta, Georgia saludas mis bendiciones Desde Atlanta, Georgia un saludo para el taco Desde Atlanta, Georgia saludame al cebollón Desde Atlanta, Georgia un saludo para Pérez Desde Atlanta, Georgia saludame a Fidel Desde Atlanta, Georgia un saludo para Miguel Desde Atlanta, Georgia un saludo para Mauri Desde Atlanta, Georgia un saludo para Alfredo Y para Filimón, y para Pipiolo, y para Carlos, y para José, y para Juan, y para Homero Y de parte de Martín Cruz Rodríguez alias El Tífilo Cochón un saludo muy especial para Aarón Cruz Valadez, Osvaldo Cruz Valadez, y para Luis Ángel Trejo Y yo de mi parte quiero mandar un saludo muy especial para Ebe Valadez, y para toda la familia Valadez Gracias por ver el video